¿Qué es el hombre ajeno a sí mismo? El hombre hace de este vacío una meta, un ídolo, un dios y es la religión He dicho de la religión, ahora ya he explicado de paso y de propina lo que siente el de la religión No nos interesa, pero si nos interesa el hombre que está agazapado, él dice que no Aquí debajo de esta definición El hombre es un ser enajenado, ídolo de sí Y claro, como el hombre es un ser, ídolo de sí, es incapaz de crear realidad Puesto que se va a decir cuando, si hay realidad, tendría que encontrar el hombre dentro de sí El hombre que se va a decir, el enajenado, el alienado Y lo, por tanto, tiene, crea unas realidades Cuando se va de sí, cuanto más se aleja de sí, más se aleja de sí, lo cual es claro Es claro, pero no es evidente El hombre cuanto más se aleja de sí, más se aleja de sí Por tanto, el hombre cuanto más se va de sí, más va por ahí fuera a ver si logra llenar el vacío que deja atrás No que deja atrás, que lleva consigo a irse de sí Porque es curioso que el hombre no puede aislar su vacío Por esto, para Marx, es esencial Lo humano es esencialmente vacío, lo hemos leído, ¿verdad? Por esta razón, si el hombre es un vacío, pues el hombre que se va de sí, a lo mejor tiene el vacío con lo que encuentre Ah, no, porque como el vacío es esencial, el hombre al irse de sí, se lleva consigo el vacío suyo Claro, y por tanto, cuanto más se aleja de sí, más crece el vacío, más se aleja de sí, en realidad Pero el hombre tiene la tentación de poner en el exterior No voy por orden, no tiene importancia El hombre que se va de sí, tiene la tentación de buscar fuera la compensación del vacío que lleva incurable dentro de sí Yo no sé si sería metodológico hacer paréntesis de vez en cuando, porque Quizá la filosofía de Marx, como todavía nos envuelve, a algunos nos duele y a otros nos encanta, digamoslo así Pero quizá no somos todavía suficientemente críticos como para, para aceptar lo positivo Esto ya es un juicio, no quisiera, para aceptar lo de la derecha y para rechazar lo de la izquierda, para decirlo de alguna manera, ¿no? Así como con otros filósofos era mucho más fácil, porque son menos entrañables en la sociedad por lo menos Quizá aquí es difícil, hagamos pues unos paréntesis de vez en cuando Si Marx nos dice, el hombre lleva un vacío que es esencial Cuando se da cuenta del vacío, quiere huir de este vacío y se va Pero al irse, como le es esencial el vacío, se lleva consigo su propio vacío Hasta que esto es muy bueno, y se presta la meditación, el hombre debe saberlo, que es un inmenso vacío el hombre Digamos, no elemental, no aceptaremos todo, pero cuando estudiemos a Heidegger, dirá Heidegger que todo filósofar también es entrañable Empieza por una negación que es esta, así de redonda Yo no soy un yo, que es verdad, yo no soy yo, yo soy el yo que debo ser cuando llegue al final de la vida Por tanto, yo soy un yo, que al no ser yo, busco mi yo, cuando yo no soy yo, claro Hay aquí el vacío, esto es muy posterior, esto es reciente, Heidegger, lo hacía hace 6 años Mars es más lejano, pero ahí está la base El paréntesis, pues, digamos, de positivo, sería el siguiente De verdad, estamos de acuerdo, el hombre es un ser, que no es él Camina a hacerlo, por tanto, el vacío no es elemental, o si se quiere decir es primordial porque partimos de él Pero no es definitivo porque al final se cura Esto es positivo y hay que aceptarlo, y aquí estarán de acuerdo todas las ideologías Quizá si Sartre es el que más sospechoso es, de pensar que ni siquiera al final hay una forma de rellenar este base Pero dejémoslo, si hemos de partir de la base, de que el hombre es un ser que parte de un vacío Yo no soy yo Heráclito, el jónico de Éfeso, el oscuro que lo llamaban Ya decía, hace 2.400 años, que el hombre es un ser cuyo ser es el devenir O sea, el hombre es un ser cuyo ser no es el ser, sino el hacerse, el pasar a la historia Entonces, yo cojo un hombre y le quiero agarrar el cogollo Cuando tenga en las manos el cogollo del hombre, no tendré un ser, tendré un discurrir, un devenir Un agua que corre, en otras palabras, que si yo lograra sacar de mi la esencia mía, esta vacía esencia de que habla Marx Al tenerla aquí, no tendría un sustantivo, tendría un verbo, esto está muy bien dicho Yo no soy un sustantivo, el sustantivo es, por ejemplo, la cárcel, la ética No soy un sustantivo, soy un verbo Yo corro, correr, debería, debería ser, ir a ser, caminar, estas son las palabras Luego, la esencia del hombre, puesta en las manos, no es un sustantivo, es un verbo Marx, no lo dice tan bien como los griegos, pero lo dice bien Es un verbo, por tanto, es un no estar hecho, lo que se hace es que no está hecho Si yo camino a ser yo, es que todavía no soy yo, lo reparto de un pasillo, y esto es fundamental En una antropología esto es fundamental El que no camina, es el que se cree que está hecho, que es la gran condenación, y como veremos ahora, la gran alienación Si yo digo, no, yo ya estoy terminado, ya no quiero dar un paso más Automáticamente me alieno, porque me desvinculo de mí mismo, yo que soy tarea de mí, puesto que yo soy el constructor de mi ser Claro, si yo digo que mi ser ya está hecho, ya puedo desentenderme de mi ser, con lo cual me alieno, me enajeno de la tarea de hacerme, porque creo que estoy hecho Hay aquí una tremenda alienación, y una gran lección que nos da más El hombre, por tanto, es devenido, ser no tiene, dejémoslo ahí, todo depende ahora ya de la terminología Ser no tiene, sino que el ser del hombre, si tiene ser, el ser es el devenido, el no ser, lo que todavía no es El hombre camina en cuanto no es, en cuanto es está fijo, pero como todo él es tarea, pues el hombre camina todo, porque todo no es El hombre alienado, el hombre que se va de sí mismo, digamos, como dice Marx, el hombre que todavía no es, o que ha dejado de ser El hombre arruinado, el hombre náufrago de sí mismo, este hombre tiene una primera intención Las ideas, las ideológicas, la filosofía, es la crítica de la filosofía que hacemos rápidamente La filosofía es la excreción, excreción, Sartre traducirá la palabra excreción, es una palabra bonita, ¿verdad? Pero el sustantivo implementado en mentum es un malo, es excremento, eso es exacto El hombre, la ideología es un excremento, una excrecencia, una excreción que el hombre hace El hombre que se va de sí, el hombre que todavía no es vacío de sí, o que ha dejado de ser, la vida lo ha arruinado, vacío de sí Se va, y se va, primero la filosofía, busca ideas, creyendo que las ideas le van a llenar el vacío de sí Hay que hacer, por tanto, la crítica de la filosofía también, después de la de la religión La filosofía es aquello que busca el hombre arruinado, no ya que proyecta la religión es más sujetiva, sino que busca el hombre El refugio del hombre arruinado, o todavía no lo ha Segundo, el hombre, la religión ya está explicada, la sociedad La sociedad también es un lugar donde el hombre busca su propia realización Pero ya tiene una ventaja, la crítica cada vez es menor La sociedad debe ofrecerle al hombre la posibilidad de llenar su vacío El hombre llena su vacío en la sociedad Otra vez una cosa muy positiva El hombre llena su vacío en cuanto tiende la mano a sus contemporáneos El hombre necesita de los demás El hombre solo no se puede lograr Eso no lo dice Marx, pero lo decimos nosotros y creo que le hacemos favor en este momento Pero lo que el hombre solo no puede lograr, que es llenarse su propio vacío Si lo puede ir encontrando, por lo menos intentará encontrarlo en la sociedad La sociedad sí le puede llenar el vacío A condición, a condición, de que esta sociedad sea crítica de la religión, ya lo hemos visto Sea crítica de la filosofía, también lo hemos dicho Y sea crítica de sí misma en cuanto parta la sociedad de que es invertida Ya lo hemos visto también Y la sociedad invertida, entonces entiende todo lo siguiente Ahora aquí hay un montón de testes Cuando el hombre ha hecho la crítica de sí, ha fabricado la religión Cuando la sociedad, bueno, cuando el hombre que se va de sí, ha ido a las ideas, a la religión y a la sociedad Ya hemos visto la crítica de estas dos La sociedad sí le puede curar o consolar el vacío que el hombre tiene Pero a condición de una cosa, que esta sociedad a la vez sea crítica de sí misma Y se dé cuenta de que no es la sociedad ideal La sociedad ideal se debe lograr todavía Es la revolución del progreso Tendrá en el capital mucho más claro La sociedad ideal puede llenar parte del vacío del hombre en cuanto le ofrece soluciones Primera solución, la crítica de sí misma La sociedad de deber, que es un mundo invertido Mientras haya religión en la sociedad, esto es sintomático Es que la sociedad está invertida Porque la religión es producto de la inversión de la sociedad Cuanto más decrezca la religión, es que más se previerte y promierte la sociedad Que se pone a tono consigo misma ¿Y cuál es la sociedad revertida? Digamos que ha vendido su inversión La sociedad puesta de pie como toca Es la sociedad que sabe Idea, primera idea Que todo devenir histórico, hemos dicho que todo es historia Que todo devenir histórico es un devenir dialéctico y materialista Es un materialismo, no dialéctico Cuanto corremos Esto es filosofía, esto es la filosofía de Marx Historia El ser mismo del hombre es historia, lo hemos dicho el hombre detiene Bueno, pues historia es dialéctica El sí y el no, esto lo sabemos, esto lo dijeron los griegos, ¿no? Veráclito Pantón Volemos pantón pater La guerra es el padre del sí y el no Esto es humanístico y aceptado totalmente Tú vas diciendo, hoy, intentémoslo El hombre que no corre linealmente, que no corre así El hombre es devenir, pero el devenir no es lineal Sino que es un devenir entre el sí y el no De forma que el hombre parte de una tesis, de un punto de partida Y vas diciendo, voy a hacer tal cosa en la vida Pero mientras la vas haciendo, al mismo tiempo que la vas haciendo Engendras la contrafuerta, el péndulo, por dentro De forma que cuando llegues aquí, la misma fuerza con que vienes te disparará O sea que vienes del sí al no Pero cuando llegas al supremo total del sí, se crea el no Que a su vez, al despegar, va engendrando Cuando más no se hace, va engendrando dentro del sí El sí, su propia contradicción, hace llegar al sí Llegado al cual, es el no total El sí es el no total Pero a partir de este sí, que es ahora, el no total El sí se desintegra y va caminando hacia un no La media es clara, la conducción del hombre Que va entre la guerra, el sí y el no El sí y el no, todo tipo La experiencia de la vida es clara, vamos justamente en el sí y el no La política es la misma, vamos de derecha hacia izquierda, izquierda del siempre igual Y eso, de momento, el concepto de hombre que tenemos, no se enseña así, es inevitable Bueno, decíamos que, Marx dice, entonces el devenir histórico es un sí y un no El sí y el no, pero, esto es la dialéctica, ¿no? Como el obra siempre, el sí y el no, bloques contra puestos Pero la dialéctica se hace sobre una línea, que es lo material Lo único real es lo material Y aquí el mundo invertido de que hablaba antes El mundo invertido es que se cree que lo básico es lo material y esto luego se purifica hasta llegar a lo espiritual Es falso, es al revés Es lo espiritual, si es algo, que a fuerza de purificarse se hace material De forma que todo lo que llamamos espíritu no es más que una secreción del hombre La materia, incluso en la historia del hombre y en la historia de la sociedad Lo que decide la historia del hombre de la sociedad es la materia La materia significa, pues, el comercio, la economía, el dinero, el comer La frase, que no es de Marx, pero es de los ambientes, es que se la saben ustedes con malicia El hombre es un tubo digestivo Y este tubo digestivo engendra las ideas Si, si, porque si el hombre deja de digerir, ya no tiene ideas Después de 30 días de no digerir, no se tiene ninguna idea Eso está muy bien Es jugar un poco con palabras, ¿verdad? Esto es... porque no tenemos tiempo dejérnoslo Lo que nos parece claro es que la historia va en el sí No, esto es positivo a través del paréntesis Si, esto hay que aprenderlo de Marx No pretendamos ir derecheramente hacia un punto que no llegaremos Sino que vamos montando una situación personal o social Esto es igual, coinciden Pues que la sociedad no es más que el lugar donde el hombre se complementa Digamos, el lugar donde el hombre se logra De forma que cualquier afirmación que haga un hombre o una sociedad Y parta de ella, en la medida en que parte de ella Cuanto más realiza aquella idea Más crece en el corazón de aquella idea El gusano que se la va a comer Cuanto más crece el sí Supongamos, por ejemplo Nada, por ejemplo que no sea alusivo Supongamos que el socialismo que entra en el país Cuanto más logre sus metas Más se carga de su contradictorio De forma que llegará un día Cuatro años o veinte Esto es igual, llegará un día en que Será tan socialista el socialismo Que estallará en contra social Esto ha sido toda la historia Y es verdad Esto tiene mucha importancia porque me gustaría preguntar Bueno, entonces yo quiero llevar una idea para adelante Lo que debe hacer es no realizarla demasiado Para que por lo menos me dure, verdad No, porque si no ha realizado demasiado No llegarás nunca a la contradicción Que es tan positiva como la posición Postura y antipostura Tesis y antitesis Lo que tú has de saber, no que hayas de parar tus ideas Sigo en el paréntesis mío Sino que tú has de saber que justamente Tus ideas, eso muchos no lo sabemos O no lo saben, tus ideas Se realizan tanto en la tesis como en la antitesis Por tanto cuando tú dices Es que me está sucediendo con la empresa que llevo Todo lo contrario a lo que querías Bueno, pues estás realizando el ideal Igual que cuando sucedía todo Igual que querías Igual El sí y el no son tan fabricantes de media de caminar Un 50% El sí y el no, igual Por tanto Si seguimos con el paréntesis Nos explica como cuando las cosas van mal Nos desanimamos y cuando van bien nos animamos Absolutamente En esta tesis no se explica Porque las cosas caminan tanto por el sí como por el no Pero las cosas cuando van bien Si van muy bien caminan a su desmontamiento Y cuando van mal caminan a su montamiento ¿Qué es más? Un ministro que termina o un ministro que empieza Las cosas parecen claras Y aquí lo que enseña Marx sin querer Sin querer repito Que no parque que soy apologista de Marx Porque creo que puedo afirmar donde Cuando él dice una cosa la dice queriendo Y otra cuando la dice sin querer Se le ve a Marx Sin querer da una gran lección El devenir del hombre y de la sociedad La historia Es una dialéctica No es una línea Es sí y no Y vamos por bandazos No queda más remedio De forma que son unas puertas Que se cargan con la contrapuerta Por tanto yo tengo una idea Y todo se confabula Todo se une para que yo la realice Por tanto esto me ha ido muy bien La puedo poner en plástico Apenas empieza a caminar esta idea Una idea llena de angelitos que la empujan Esta idea empieza a caminar Empieza ya a crear dentro de sí Su desintegración La cual desintegración de la idea La lleva tanto a su realización de la idea Cuanto la lleva a la integración de la idea Por tanto lo que queda Es paralizar una idea Si la paralizas no pasa nada Si no la paralizas automáticamente empieza a caminar Empieza a engendrar dentro de sí su contrario Llegado al contrario al extremo El contrario que dice Ahora me toca a mí Empieza a subir Apenas empieza a subir Empieza el camino del sí que está apuntado El no Apenas empieza a engordar Camina hacia el sí que es su contrario El sí Apenas empieza a bajar En el sentido de que la pierna Apenas empieza a correr puesta abajo Ya está engendrando el no Lo del sí y el no Que son la contradicción Los grandes dígitos Son los dos El sí y el no Integradores de una única realidad La real Para la historia La realidad es Una media entre el sí y el no El que solamente quiere el sí No llega a ninguna parte El que solo quiere el no Tampoco llega a ninguna parte El que llega es el que sabe andar Entre el sí y el no Y no desesperarse cuando es no Ni hincharse Ni desafío cuando es sí Tanto no tiene sentido Ni el sí ni el no Tienen sentido todos los dos Claro que la religión Que no es más que la proyección Del vacío interior Sin un marco tendría muchas cosas De decirle Bueno Ahora volvamos a Marx Decíamos que la idea La idea La sociedad Nos lleva a una filosofía Como redentora A la sociedad Como denunciadora De las cadenas del hombre Esta sí es una frase O la sociedad Que quita las flores de la cadena No para que comamos las flores Sino para que se vea la cadena En la cual estamos Esta sociedad Nos lleva a una filosofía Esta filosofía es dualista En el sentido que es dialéctica Y además materialista La materia lo es todo La materia es La concreción del espíritu Si ya metimos el espíritu Y la materia es la Que condiciona El ser del hombre De la sociedad Toda la historia No es más que un sí y el no De la materia Que va entre el sí y el no Y en sus idas y venidas La materia está engendrando La sociedad primitiva La sociedad devolucionada El no de la idea Puede ser la religión Y la alienación del hombre Encendra también el hombre Y en su totalidad Que no es más que un vacío Como ustedes ven Esto en realidad sugiere un vacío En cierta forma Y Marx cayó en la tentación De creer que una cosa Que sí y es no Se contradice y se desmonta Cuando no es verdad Y tenemos pues ya una filosofía Materialismo dialéctico La historia es la historia La historia es la historia La historia es la historia De la materia en diálogo Es decir, diálogo Hasta el extremo De que incluso Las ideas No son más que fabricaciones Esto es la filosofía Fabricaciones de la materia En evolución Que puede llegar incluso A secretar el espíritu Si es que esto Había otro tema que decir Sobre el espíritu Y Marx no interesa La religión Ya hemos hablado También la sociedad invertida O la sociedad que no admite la realidad Proyecta una forma de religión Por tanto La sociedad nos lleva En un primer principio A una filosofía Que puede ser redentora del hombre Y es Ver la evolución de las cosas Del cosmos entero Y del hombre entero Como una evolución De la materia Y que por tanto Todo lo que sea desconocer Que la materia es El único motor de las cosas La materia con sus equivalentes O proyecciones Como son la economía El comercio La industria La técnica Y la filosofía Como hemos dicho La materia Si es la base de las cosas Cualquier forma de ignorancia O anulación de la materia Es una alienación Por tanto Los espiritualistas Son los enemigos de la materia Son alienados El hombre Que intenta refugiarse Contra una desgracia En el espíritu O en la filosofía Que hemos dicho Intenta superar la materia Es un alienado La materia Es la única realidad Y por tanto Toda predicación Que diga Que El hombre En su devenir Esta dialéctica A lo que aspira Es a la eternidad Él hablaba con los pastores protestantes Alguienes había escuchado Poco Pero había escuchado Que el devenir del hombre Desemboca en una eternidad Esta eternidad Es una evasión Porque no existe La materia Lo es todo Una eternidad sin materia Como se le diga No puede ser real Es una simple evasión Pero esta evasión Tiene cuando la sociedad La capta Una consecuencia terrible Y es que Estas evasiones Son automáticamente Son automáticamente Las Cómplices De la situación invertida De la sociedad Justamente Gracias a la predicación Del espíritu O a la predicación De un paraíso Más allá de la tierra O a la predicación De un logro del hombre Más allá de sí mismo A esto se debe Justamente Que la sociedad Subsista invertida Los que sufren La sociedad Los miserables En la sociedad Cuando oye la predicación Se consuelan Y dicen Como esto Esta miseria que tengo Me la pagarán en la eternidad Se quedan quietos y en paz Y no arman revolución ninguna Porque los tienes idioticados Y en cambio Los explotadores Los amos de la sociedad Como en el paraíso Se nos pagará la realidad Ellos creen que Al ayudar Obras de reducción A montar el paraíso terrenal Hacen un bien Y que por tanto Incluso la explotación Que están haciendo del débil Se les pagará también a ellos Con lo cual Son incapaces De sentir Remotimientos Y de corregirse Por ejemplo Hay más remedio que Incentivar a los de abajo Para que son la revolución Que eliminan a los de arriba Con esto hemos dicho Que la religión Es tan peligrosa En esta última etapa Que cuando se hace Religión del Estado O sociedad Esta sociedad Se ve imposibilitada De crear el remedio De dar al hombre El remedio de su vacío Porque la religión Deja en paz A los oprimidos Y a los ofesores Los justifica A los justos Por tanto Otra vez estamos Que al final del círculo El punto de partida De toda crítica Es la crítica De la religión Que es una evasión De la religión De la religión Me parece que he dicho Todo lo que quería decir En el diálogo Lo haré como otras veces La síntesis Del esquema De la lección Para que se retenga bien Pero Debo decir dos palabras más Primero Que Que Si se lee críticamente A Marx Que es lo que hay que hacer Siempre Marx Es un maestro De Humanismo No he dicho Que sea humanista Ni que su teoría O su filosofía Sea un humanismo Lo dejo A Althusser Dice que no Pero un gran marxista Que se ha derechizado un poco Project Gagodí Dice Que sí Es un gran humanismo Conoce Gagodí sí ha leído a Marx Y sabe lo que dice Dejemos ahí el tema No me meto en que es un humanismo Pero sí Que tiene Si no es humanismo Si no es sistema filosófico De visión del hombre Si tiene Ideas Muy dignas de ser medicinas Digo más todavía Incluso la crítica que hace Del fenómeno religioso Que es implacable Que es contundente Que es desmontadora De toda religión Incluso esta Debe ser aceptada Por un humanismo sincero Porque muchas veces La religión No es más que esto Eso es triste Es verdad Cuando nos encontramos Acosados Tristes Apesalumbrados Todos invocamos a Dios Cuando las cosas van bien No solemos acordarnos De visión Para dar un ejemplo Muy importante La religión Es un refugio de derechos Por lo tanto Marx Nos enseña mucho Incluso donde no tiene razón Si se quiere decir así El humanismo Debe tener cuenta De estas cosas Que es para el hombre Lo trascendental Que he dicho que no es el tema De este año Pero si tiene importancia Si es un refugio Si es un consuelo De débiles Estamos fabricando débiles Y Marx tiene razón El progreso El progreso La historia El devenir nuestro Está dentro de nosotros Hemos de caminar De alguna forma A crear una sociedad Que satisfaga a lo La hemos de crear Y no podemos evadirnos A alienación De esta sociedad Y de esta tarea Que tenemos De lograrnos a nosotros En la sociedad Proyectándonos En la historia Y decir Yo que soy una miseria Al final Seré un hombre Al final Después de la muerte Es una evasión En realidad En este sentido La religión Es un opio del pueblo Opio de mí Que estoy vacío Y me consuelo Pensando en el paraíso de Dios Opio de la sociedad Que está invertida Por tanto Que es criminal Que está mal hecha Y sin embargo Con la predicación De los pastores Se consuela Tanto el de abajo Como el de arriba Y sigue la sociedad Sin revolución elemental Y por tanto Sin arreglar sus problemas Todo esto Es tremendamente positivo Y sobre todo Es una tremenda oferta A nadie nos gustan las bofetadas Pero termino Invocando a Marx Si es una bofetada Aunque sea No teniendo todas las razones Pero si es una bofetada Estamos en uno Que es tan constructivo Como un sí De otra forma Un humanismo Totalmente positivo Si se pudiera dar No sería más humanismo Que un humanismo Totalmente negativo Si se pudiera dar Y por tanto Cuando un autor Tan complicado Por un lado Pero tan diáforo Por otro Y tan caustico Como Marx Nos habla Tanto lo positivo Como lo negativo Nos tiene que Llamar la atención Como por otra parte Lo positivo de Marx En este curso Lo iremos viendo De Marx En todos los humanos Lo iremos viendo Insisto hoy En lo negativo Lo que he dicho Contra Marx Puede ser utilizado En favor del humano Incluso Lo anti-humano ¿Verdad? Si es anti-humano O si es inhumano O si es pre-humano Como decía Vamos a descansar un rato Si les parece Y la de acá Y la de acá ¿Verdad? 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 Gracias por ver el video. 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 Y así sucesivamente los autores que vengan. Nos interesa extraer de todos la lección positiva que nos ayude a caminar y aproximarnos a un humanismo, a una visión del hombre, a una interpretación del hombre que será cada vez más objetiva, pero que dentro de 20 millones de años, si los duramos, tampoco estará hecha ni terminada. Pero que así quede claro el camino que hemos querido hacer. Ya he dicho que para otros autores la cosa es más fácil, no porque lo sean los autores, sino porque son menos controvertidos, menos polémicos, menos vivos que Marx. Síntesis, pues, de la lección de hoy. Antes de entrar en ella, quiero recomendar, como hago siempre, dos libros. Bueno, los textos de Marx, no tengo para qué, ustedes lo han visto, los escojo de la edición de Fernández, una edición de la VAC, de esta casa. Los filósofos modernos. Son seis volúmenes de textos de filósofos escogidos, a veces casi enteros, en el caso de Marx son casi enteros, y que se lee muy bien en español, pues la traducción está bien hecha. No son... Fernández trabaja bien. Al escoger los textos, no es que los escoge según su criba, ¿verdad? Y pone lo que es peligrosísimo. Escoger textos es traducir un autor automáticamente, es traducido. No ha hecho una selección, digamos, favorable a o contra de, absolutamente. Ha escogido los textos significativos de Marx, sin tesis de ninguna clase. Se pueden, cogiendo esta colección de filósofos, de textos de filósofos, tenemos en español a mano los textos de la filosofía universal, desde Grecia a Pará. Es bueno tenerlos a mano, sobre todo para leerlos y para poder discutir. El pensamiento griego que no entra este año en la lección, sino desde lejos, pero sí como camino de una presentación del mundo interior del hombre. O sea, como testimonio de un camino que desde las cosas llega al hombre, esto es lo que hicieron los jónicos, los eleáticos y los italianos, los de la Magna Grecia. Esto viene muy bien expuesto por Benjamin Farrington, supongo que le conocen, es un profesor inglés de filosofía, que escribió ya Política y Religión en la Antigüedad. Lo he traído, es un libro también de esta colección de Ariel. Y este que es ciencia y filosofía en la Antigüedad, esta sí es una visión lineal del humanismo a través de la llegada del hombre al pensamiento, al pensamiento del hombre. O sea, el descubrimiento que hace el hombre del hombre a través de las cosas. Farrington se lee siempre muy bien, es brillante, es poniendo, pero es inglés. Tendría que decir lo que significa para mí esta peneza, es como las palabras, es inglés. No me refiero a Gibraltar, evidentemente, pero sí me refiere a un sistema de pensamiento muy típico, muy típico, y que para los europeos continentales, como son franceses y alemanes, significa una cosa muy clara. El inglés es aquel hombre que tiene la facilidad de exponer las cosas claras, bastante enrolladamente, y segundo, y de mantenerse siempre on the wall, sobre la pared, en la contienda, y se tirará de la parte en que gana. O sea, es, aunque esté en la pared, está siempre con el partido tomado, él sabe dónde está la verdad. Y eso es lo que da mala impresión el investigador. Farrington sabe perfectamente dónde está la verdad, tanto en religión y política como en filosofía y ciencia. ¿Sabe? Y por tanto, desde la pared va viendo cómo los ratones humanos juegan con el gato. El hombre que no está comprometido con lo que escribe, escribe siempre mal. Con lo cual no digo que Farrington estiva siempre mal, pero sí que escribe en inglés. Y después, Joseph Gebert, Gebert sí es bueno, este no es inglés, es alemán, es bueno en el sentido de que ha intentado una filosofía del hombre desde los tiempos modernos, lo que hacemos aquí, de otra manera, el problema del hombre. Es de sígueme, de sígueme, introducción a la antropología filosófica. Esto no es lo que hacemos aquí. Es una visión filosófica del hombre. Y si quisiéramos poner un adjetivo a nuestro curso, sería una visión existencial del hombre. Y decía Sartre, buen santo padre, la existencia no es filosofía. Y por tanto, el existencialismo no es una filosofía. Así quizá nos entendemos, ¿verdad? Aquí estoy intentando exponer una antropología existencial. Esta es una antropología filosófica, fría, expuesta, pero interesante, profundita, bastante profunda, de forma que el que pueda leer este libro, pues tendrá una visión de la antropología desde el punto de vista filosófico, que tocamos nosotros, pero que no es nuestra línea de exposición. Ya vamos pues a las índices. Para Marx, todo lo que hace que el hombre no sea hombre es la alienación. Digamos que es el pecado mortal del hombre, la alienación, el irse de sí mismo. Saquemos pues ya, sin ninguna controversia, los puntos de vista positivos de esta visión. Realmente el hombre es un hilo de sí. Y si el hombre ha sido a lo largo de la historia un hilo de sí, los griegos lo vieron bien, hoy más que nunca, el hombre se va de sí. Pero la filosofía enseña una cosa muy curiosa. El hombre se da cuenta, como las ratas en el barco, de que el barco se hunde. Estamos al final de una época. De una época. De una época fabricada por Europa. Y todos sentimos en la carne, y la juventud sobre todo, que es punta de lanza, está sintiendo que el barco se hunde. Entonces el hombre busca agarraderas. Y en el desespero, desenfrenado, por buscar una salida de este barco que se hunde, el hombre se agarra de todo lo que pueda. Y así vemos que el hombre de hoy es un hombre dado a los viajes interplanetarios, a las experiencias políticas, a las lecturas de revistas, de periódicos, visión, de televisiones, partidos de fútbol. Esto es una inmensa alienación el hombre. Y hace bien. Porque si en esta balumba de apocalipsis, el hombre se viniera para sí y mirara adentro, se moría del susto. Este es el hombre actual. Gracias a Dios, por instinto vital, el hombre se va de sí, porque dentro de sí no es más que una ruina. Soy pesimista porque no seré optimista. ¿Esto qué significa? Significa que el hombre actual, en trance de desaparecer su civilización, ha creído que la salvación está fuera del barco. Cuando fuera del barco no hay ni tierra ni otros barcos. Por esto considero que la apelación del Papa en Santiago a Europa es vital. Es sacudidora de los humanismos. El Papa ha echado mano de lo más vivo que ha producido Europa. Para ti es Europa. Que por pequeña que sea, y por apretada que esté entre dos grandes moles y bloques, Oriente y Occidente, Europa es la madre de todo lo que está pasando. Y que por tanto tiene en su raíz, en su despensa, todas las semillas necesarias para un futuro. Y que si Europa, cito al Papa, vuelve a encontrar sus raíces, y vuelve a sí misma, fíjense que bien dicho está, deja de ser una alienada, la salvación del mundo será Europa que se hunde. Eso estoy diciendo. Posiblemente no hay en el mundo una voz más autorizada en un maníbulo que esta. La de un eslavo latino o latinoeslava. No hay voz como esta. En estas bultas, todo el Consejo de Europa no hace el bulto de estas palabras. Sabe lo que dice. Soy optimista. Y vuelvo a la idea. Europa, acorralada entre dos mastodontes, está pensando que, ¿qué hacemos? ¿Nos inclinamos a la derecha o a la izquierda? Oriente o Occidente. Alianza. Con que vuelva para sí y para adentro. Volverá a encontrar todavía dentro de sí los inmensos, largos y gloriosos caminos de su nacimiento. Volverá a encontrar los campos rústicos de Europa recién arados por los benedictinos. Y volverá a encontrar el mundo del poder real y el poder papal en general, universidades, gremios, ciudades, comercios, lanas, herejes y creyentes. Y volverá a encontrar todavía las grandes luces de Pliní y de Cito ocupando el mundo entero y haciendo que por sus manos corriera el saber, no el saber de Occidente solamente, el saber de Roma, el saber musulmán que fue mucho saber y que tuvo raíces en Toledo precisamente y un saber que ha sido el saber del mundo hasta hoy. Mejor dicho, el saber que es todavía el saber del mundo. No hay ninguna parte del mundo donde no se viva el saber de Europa. Y en más de media parte del mundo se hablan lenguas europeas. Que está mendigando Europa a la derecha o a la izquierda cuando ella es la todopoderosa. Pero se perderá si sale de sí. No se trata de decidirse por Oriente o por Occidente. Se trata de decidirse por ser. Volvamos a esto. Pues Marx tenía toda la razón. El hombre se pierde cuando se aliene. Y el hombre de hoy es un alienado. Y como es alienado, tiene la manía y como es alienado, pues buscar en lo ajeno la propia salvación. Cuando la salvación del hombre está en su propio ser. El hombre solamente será el que deba ser cuando se dedique a ser el que debe ser a mirar para él. ¿Y cuál es el ser del hombre? Segunda idea. También de Marx. El ser del hombre es el devenir. El ser del hombre, por tanto, es un ser que se está haciendo. Si esta es la definición del hombre, la que nos da Marx, saquemos de provecho. El hombre es un ser que se está haciendo. No hay hombres hechos. Por tanto, los hombres hechos, los que lo saben todo, los que lo pueden todo, los que lo dicen todo, son alienados. Porque no son sí mismos, son lo que saben. Es peligroso el saber. Y tiene razón. Por eso la filosofía ha de ser superada también con la crítica. Pero segundo, es que si el ser del hombre es el devenir, el hombre que no deviene no engendra ser. Por tanto, el hombre parado, el hombre que no se empeña constantemente en aventuras, para decirlo así, con una palabra bonita, y que debería adquirir relieve, el hombre que no se embarca continuamente, digamos, en términos de Sartre, al cual citaremos poco este año, pero sí le pasa muchas veces, el hombre que no sabe comprometerse, el hombre que no se compromete, es un hombre que nunca será el que debe ser. Enteremos, por tanto, que no solamente el hombre engreído de sí, hecho bloque de mármol, inmóvil, es el hombre perdido, ido, este necesita religión, diría Marx, porque es el hombre que ya no es el que debe ser, sino que el hombre que todavía no es, el hombre que al no ser, solamente tiene ser buscando ser. Lo que hace que el ser del hombre sea ser, es que busque el ser. Entonces, el hombre que todavía no es, no tiene más remedio que embarcarse, comprometerse, y responder a las situaciones, como decíamos con Toyby, sabiendo que cada respuesta que da a una situación, aunque sea el desafío negativo o positivo, aunque sea la respuesta, no digo positiva, pero que sea respuesta, siempre engendra ser. Por tanto, el hombre cuyo ser no es más que fabricar ser, el hombre que solamente tiene de ser lo que busca de ser, hay que decirle a este hombre que si no se empeña en buscar y en caminar, nunca llegará a ser. El ser, por tanto, no se fabrica estáticamente, sino caminando. El hombre es un peregrino, pastor del ser, peregrino del ser, caminador del ser, el hombre camina siempre. El que no camina es hombre perdido. Este también necesita religión, porque todavía no es lo que debe ser. Claro que lo digo en plan crítico, pero se entiende, ¿verdad? es que justamente, tercera idea, la religión es la gran alienación. Más que la filosofía, más que la política. La gran alienación. ¿Por qué? Porque la religión tiene el peligro de que el hombre que no es, se contente con lo que es, no con lo que es él, sino con lo que es algo o alguien fuera de él. Llamémosle Dios. Yo que soy un vacío, Dios me lo llenará. Eso no es vacío. Como Dios te lo va a llenar, tú puedes permitirte el lujo de no llenártelo. Eres hido, eres alieno, estás alienado. Entonces la religión es obvio del pueblo, aquí sí que lo es y tiene razón. Y para eso, como es tan fácil de hacer el examen, yo invoco a todos los que haya creyentes que se metan para adentro y realmente acepten la crítica de Canto. ¿Realmente creerías como crees si no tuvieras problemas? ¿Realmente creerías como crees si no tuvieras miseria? Si no tuvieras cadena de esclavitud en el corazón, ¿creerías como crees? Si contestas que sí, no eres alienado. Si eres sincero y contestas que no, que si fueras feliz no haría falta creer ni fabricar dioses, eres un alienado, más que lo enseñe. De hecho, hemos de reconocer que a lo largo de la historia, del sí y el no de la historia y de la historia personal de cada uno, la religión ha sido una gran evasiva. Evasiva creería una ida del hombre de sí. Ha sido. No hago crítica de la religión. Evidentemente, si hemos de hablar de la religión, diremos que la única forma que tiene el hombre de venirse para sí es religiosa. Porque el encuentro del hombre consigo es automáticamente una presencia de la divina. Pero a esto ya no interesa decirlo ni es de esta lección. Lo digo por si alguien creyera que ahora está haciendo crítica de religión. Estoy diciendo sencillamente que de hecho Marx tiene razón. Sería justificado a Marx diciendo claro, es que la religión de mitad del siglo pasado en que escribía en el 1840-50 la religión de post-revolución francesa y de instauración de Prusia en Alemania una religión de pastores protestantes muy fría y puritana le había enseñado lo que era la religión y entonces Marx cuando habla de la religión habla de la religión que él vio en su vida. Es posible. Lo que no puede hacer jamás un filósofo es atacar el universal desde un particular. Es una excusa de Marx. Marx debía haber dicho el pastor Max Ott es un burro y su religión es una evasión. Esto podría haberlo dicho así. Es decir, la religión confundir la religión que él vio con la religión eso no se puede perdonar a un simple pensador. No simple pensador. O sea, no es excusa. Marx ataca realmente la religión. Es tuyo. Hoy en día no hay duda ninguna. No ataca una visión de la religión como nuestro un amuno, por ejemplo, en principios de este siglo. No. Marx ataca la religión porque sabe y dice que la religión ha comprometido el bienvenido de la humanidad. Ha hecho que el hombre sea un ajeno de sí, unido, y que la sociedad invertida sea una ajena de sí. Estas religiones, proyectos de estas miserias son las que han hecho que el hombre sea. Pues bien, digamos que Marx posiblemente tenía mucha razón no para su tiempo sino para una constante de la religión. Y es que el creyente invoca a su Dios cuando le necesita. Desde la miseria. De profundis, la maria, el perro. Y olvida a su Dios cuando no le necesita. Es una constante de la humanidad que por tanto no puede ingresar en un humanismo bien visto y positivo. Con esto he dicho los tres puntos que supongo que serán el motivo de la discusión. Sintetizo leyendo en el esquema que tienen para que quede condensado lo que hemos dicho. Alienación es una palabra con suerte todo el mundo la emplea. Generalmente se emplea bien y se dice que la alienación en el término de Marx es una alienación que tara un gusano que tara todas las manzanas desde la filosofía la religión la sociedad la economía misma. Y es verdad la alienación es una palabra con suerte porque define una situación del hombre actual. el hombre es un hijo. El hombre que lo veremos en otra lección es tan hijo que busca remedios consuelos a su vacío interior con la plenitud exterior. El hombre tiende a almacenar cosas para consolarse del vacío interior. En otras palabras el hombre de hoy es un hombre que tiende a sustituir el vacío del ser con el tener. Eso sería es la definición de la sociedad de control. El hombre cree que es tanto más cuanto más tiene y el hombre cree que es tanto más desgraciado cuanto menos tiene. No tengo nada soy un desgraciado. El hombre no entiende que es tan grande que por mucho que tenga si es poco es poco y es tan grande que si es mucho por poco que tenga es mucho y por tanto todo es nada si no se es y nada es mucho si se es denle vueltas esto es muy fácil de ver con las palabras sobre todo los españoles que tenemos el vocabulario tan plástico es que es realidad el tener no sustituye nada del ser nada el mundo entero se puede poseer y no ser y no tiene sentido de que vale tener el mundo si no se tiene ser ¿lo conoces en la frase? Es humanístico. La palabra en Marx tiene este sentido que le hemos dado a lo largo de toda la clase pero he puesto aquí que su significación es paradigmática es un paradigma es demostrativa todo hombre es un alienado como definición el hombre desde que apareció corretea en la tierra lo dije el primero se va a decir todo lo que nos falta de ser a cada uno de nosotros es porque nos hemos ido porque nos hemos ido menos aquel ser que nos falta porque lo hemos de construir todavía que es porque nos hemos ido la Biblia dice que porque nos fuimos del paraíso terrenal sería otra lección pero si ciertamente el hombre es un alienado de sí es verdad es decir aceptemos pues que somos alienados y que hay que desalienarse el hombre se va de sí porque sabe que está vacío y claro cuanto más vacío sabe que está más se va de sí y cuanto más se va de sí más vacío está porque al irse crea vacío y cuanto más se va de sí más vacío está y al estar vacío más tiende a irse de sí es un círculo vicioso del cual no sale el hombre sino por una concurración del hechizo salir del círculo y meterse a ser de una vez entonces cuando el hombre empieza a construir ser y sabe manejar la lámpara de diógenes por la noche de su interior entonces le cobra afición a la exploración del interior y va construyendo ser hay que decir que el hombre del futuro según hablábamos el otro día también es un hombre que se dedicará a la construcción de sí mismo por el interior irse no es la solución la alienación es el síndrome de un estado en crisis lo he dicho ya al principio de esta segunda parte el barco se hunde y nosotros cuanto más se hunde más nos aviéramos porque a nadie se le ocurre decir es que es que para qué estoy mirando donde está la tierra firme para qué estoy mirando si hay luces de otro barco si la solución está en mí tirarme al agua y nadar es que no sé nadar porque estás vacío y aunque haya barcos no hay solución es curioso si yo estoy vacío de mí para que me quiero salvar si no salvo nada si estoy lleno de mí para que quiero barcos si yo me salvo no sé nadar la filosofía es definitiva definitiva los que en el naufragio no huyen y el futuro del hombre como identidad o sea que realmente estamos naufragando ya he dicho la solución la del papa pues no hay que huir del naufragio Europa siente que se le acaban las puertas y que está en el extertor de la agonía y lo está como cultura evidentemente y dice ¿dónde pondré yo mi dinero? ¿en Suiza? entonces ¿en Rusia o en América? tonta no hay que huir esto es huir en el naufragio te vas no, no tú has de salvar tú tu ser y lo salvarás sin hipotecarlo en ninguna parte no hay que darlo ni a Rusia ni a América Rusia con todo su poder y su política y su filosofía que es europea Marx es alemán francés o judío de sangre y Norteamérica es una inmensa técnica las dos son hijas de Europa y además toda la técnica del mundo no vale lo que vale un minuto del saber profundo que te admiras de América si no puede lo que puedes tú levantando un dedo Europa se puede salvar a ese niño pero no tiene que venderse a nadie apretujada como está entre los superpotencias por tanto en el naufragio no hay que huir hay que salvarse y como se salva pues lo que le salva a uno es en el naufragio no el barco de al lado sino saber nadar la propia identidad todo aquello que ya llevamos construido dentro tiene fuerza para salvar cualquier desafío exterior el cual respondido el desafío creará ser en el interior digamos que en este momento final de Europa y en la tentación de buscar soluciones fuera de nosotros fuera del hombre que somos cada uno de nosotros hay dos grandes tentaciones que he puesto aquí adrede que son la manipulación y la desesperanza la desesperanza ya está explicada desesperar como no hay solución pues llevemos el dinero a la banca de Rusia o de Norteamérica es desesperanza no tiene no hay solución no es verdad la solución está en nosotros y segundo la manipulación en el momento en que el barco se hunde el primero que te ofrezca otro barco te vendes a él por cualquier cosa estás manipulado estás en manos de manipular ese pues bien en este momento funduran en el mundo infinidad de recetas de solución todo el mundo sabe cómo se salvará Europa o cómo salvar al hombre todo el mundo lo sabe y ofrecen soluciones que luego se se manifiestan vencidas ya muertas difuntas en un principio piensen en el ocaso de los dioses de que se está hablando hoy en día la ideología nazista la ideología fascista la ideología digamos franquista incluso y esta es mucho más aceptable la ideología comunista que están ofreciendo ya si ya parten de un difunto pero tenemos la tentación de cuando se habla bien se hace una propaganda comprar en el mercado la manipulación nos ponemos en manos y pensemos que cualquier pequeña ideología por recién llegada que sea nos puede manipular si tiene cuatro palabras y nosotros nos entregamos a ella vendidos ya no se puede hacer en este momento para superar la desesperanza y la alienación no queda más que una solución meter en el cesto de lo humano todo el patrimonio humano digamos en las lecciones que estamos explicando todo aquello que ha engendrado la humanidad en dos millones de años de visión del hombre meterlo en un conjunto en un epítome en un manual de humanismo y tenerlo en cuenta todo un humanismo solo por bueno que sea es suicida solamente tenemos para ir adelante la suma de todos los humanismos digeridos como un humanismo que en este momento puede superar la crisis y que a su vez después de la crisis será superado evidentemente por otra forma de un humanismo más superior eso lo veremos también al final del curso pues es lo que estamos haciendo intentando hacer durante estos días me parece que he dicho todo lo que quería decir debo decir también que que si es verdad que he querido que he dicho todo lo que quería decir no se defrauden es que quería decir muy poco pero pienso que sobre Mars es lo mejor que se puede decir y sobre todo todo lo que el sudor hambre y lágrimas de Mars metió en la cesta si se puede pasar sobre estas palabras que hemos dicho esta mañana hacia un humanismo que sea salvador salvador contra la desesperanza y la manipulación empecemos el diálogo gracias que es en un hombre logrado la religión no tiene camino pero si resulta que para Mars el hombre nunca está logrado porque siempre se está haciendo siempre es un enemigo pues entonces parece que es una contradicción las dos emociones porque entonces como no existen unos logros siempre existirá las religiones creo que lo he dicho durante la clase exactamente es así es una contradicción una de tantas bueno pues entonces cabe decir que siempre la religión será útil para el hombre incluso desde el punto de vista marxista lo que pasa es que él no quisiera que fuera verdad y además niega si usted hace esta afirmación a Mars dirá que no es verdad pero según su filosofía es así la religión siempre será indispensable porque nace de la miseria del hombre y el hombre siempre será miserable porque nunca se logrará con Dios a mí yo creo que lo he dicho lo más errado es que no sé si lo dice usted contra Mars o contra mí quiero que quede muy claro que la contradicción es de Mars y así lectura que hace usted de Mars al cabo de dos frases viene la contradictoria eso demuestra cuán sí y no es su proceder y cuán peligroso es ir por dialéctica en el mundo porque a veces la línea media no aparece sino que aparece una gran contradicción entonces cabe no decir que siempre la tradición es en el siglo incluso desde Mars incluso desde Mars siempre será desde otro punto de vista como cristiano evidentemente desde Mars incluso usted sabe que en una demostración he hablado de Rochelle Garrardin gran comunista francesa expulsado del partido y hecho cristiano según dice lo que más que sucede muy sospechoso pero digamos cristiano Garrardin dijo que había llegado a ser tan marxista que es cristiano entonces sería necesaria la religión para los marxistas ¿cómo puede ser que el marxismo político negará siempre? cuanto menos religioso sea el hombre más se logrará porque la forma de no lograr al hombre es la religión porque lo distrae y le sigue de otra es la otra afirmación de nuestra contradicción y esta ha sido la política de hecho toda la política marxista se dirige a este fin crear una situación de felicidad para el hombre el paraíso terrenal la igualdad de todos los hombres la disponibilidad de todos los recursos de la tierra sabiendo que no hay para qué lo dice Marx además no hay para qué atacarla a la religión no no hay para qué atacarla hay que crear en la tierra la felicidad del hombre y en la medida en que la logremos la religión de crecer automáticamente porque la religión y la miseria están en proporción directa tanto más miseria más religión bajemos la miseria baja para la religión eso es Marx por la contradicción porque la religión es necesaria y útil a su vez es una evasión de la tarea del hombre de construirse a sí mismo Marx es contradictorio de puro bien que conoce el ser del hombre que lo es contradictorio es una contradicción por tanto si hago una afirmación usted entenderá la línea enseguida yo no soy yo no es de Marx esto pero es igual el hombre es un miserable en el sentido económico y en el sentido moral yo no soy yo yo soy lleno de miseria entonces ¿sabes por qué no soy yo? porque me he distraído de mí pero es que además no llegaré a ser yo ¿sabes por qué? porque soy tan distraído que en vez de venirme para mí y construir lo que yo no sé no soy en vez de eliminar mi miseria la pongo en Dios Dios no yo no soy yo pero cuando me muera lo seré porque la religión no y entonces claro como yo me evado de mí me alieno entonces la religión es la que me aliena yo que no soy yo me consuelo de no serlo porque al final de la vida lo seré y confiando en el final de la vida no construyo mi ser cuando la religión es culpable yo no construyo mi ser si no hubiera religión yo no construyo esto es un lado esto queda claro la religión estorba estorba porque es la que me dispensa de construir mi ser segunda afirmación la contradictoria la religión no es más que el grito de la miseria el grito de la protesta de la miseria es de Marx y yo le digo siempre habrá miseria siempre por donde llega Marx a las dos afirmaciones es una pregunta muy simple ¿quién se da una en una dialéctica en una visión y se va a dejar de ser en una visión no? si cogemos la contradicción que acabamos de decir sí pero es que esta contradicción es inestable Marx para Marx lo estable es la crítica de la religión aunque nosotros deducimos de sus premisas que la religión siempre existirá porque siempre habrá miseria sin embargo para él lo fuerte es lo contrario siempre habrá miseria mientras haya religión porque la religión es la gran evasión por tanto toda crítica de todo de la sociedad del mundo actual empieza por la crítica de la religión si trituramos la religión entonces como no habrá otro recurso más que después ¿qué hacemos? no hay evasivas posibles construiremos el ser nosotros por tanto la religión para Marx es muy grave es el principio de toda crítica toda crítica empieza por la crítica de la religión si esto es así si para Marx es tan claro que siempre habrá religión que siempre habrá evasión siempre habrá religión mientras el hombre sea miserable esto por un lado y por otro lado es tan claro que la religión es la miseria del hombre entonces la consecuencia de esta segunda que es la más fuerte es la siguiente entonces resulta que si siempre hay religión y el enemigo de la religión es el marxismo siempre habrá marxismo y que por tanto mientras haya religión no habrá marxismo yo diría que esto debe entenderse muy bien la proposición debe hacerse dándole la vuelta mientras haya una religión que proceda de la miseria el marxismo subsistirá porque es la crítica de esta religión en otras palabras el marxismo es para sí como tantas otras filosofías para eso significa que necesita una rama donde ponerse y colocarse entonces el marxismo vive de la descomposición de la religión y como hay tantísima vive que chuta evidentemente no soy cruel con el marxismo creo que le estoy alabando es fácil hacer ver la otra parte o sea en realidad si la religión es auténtica lo mejor que podía producir era el marxismo porque es el revulsivo para reaccionar es el no contra el sí y posiblemente por ahí van los socialistas por el marxismo o los marxistas por el cristianismo por ahí van a crear en su postura un revulsivo para el cristianismo dormido o alienado que es otro tema que por el cual se podría hablar mucho el cristianismo está alienado de sí mismo digo pues que el marxismo es parásito cuando no tenga rama donde comer no subsistirá porque es parásito necesita la rama pero como la miseria humana engendradora de religión que Marx critica existe y existen grandísimas cantidades mientras la religión sea el grito de la miseria habrá marxismo o habrá otra cosa en otras palabras que los marxistas por el cristianismo tienen razón o los socialistas o los cristianismo tienen razón y es que el marxismo es una forma claro es es la reacción sana de la religión que se pudre no de la verdadera de la que se pudre entonces la religión es tan profunda es tan revolución en la revolución o sea es cuando la religión cuando la revolución tiende a instalarse pierde altura entonces le queda más remedio que la revolución tenga un núcleo dentro de sí que sea también revolucionario entonces hay que hacer revolución en la revolución pero pues esto se da desde siempre en las religiones de la tierra porque son trascendentales y entonces esta religión que es trascendental como tiene la revolución dentro de sí misma apenas ella se anquilosa se hace fofa automáticamente produce su revulsivo ella misma el revulsivo de la religión que se corrompe es en el siglo pasado y en el siglo marxismo si no hubiera religión que se corrompiera no habría marxismo esto es bien claro y digo que lo están demostrando las últimas filas ya las últimas las primeras las vanguardias del socialismo por el cristianismo o cristiano por el socialismo lo están demostrando porque lo que quieren es aprovechar lo que tiene de revulsismo el marxismo para hacer una religión más pura ellos lo están diciendo si nosotros somos auténticos cristianos nos preocupamos por el hombre nos preocupamos por la transparencia de la religión queremos que no haya alienados en la religión están predicando mucho esto es lo que estoy diciendo están diciendo el núcleo marxismo pero todo esto marx no lo vio que coste marx jamás se dio cuenta de que era un producto religioso es un epígo no marx no un epígo no las grandes personas nunca aparecen solas van aupadas a hombros como los pueblos igual bueno pues marx es una de las grandes personas que como lutero y le invoca siempre a lutero a su padre la protesta supieron coger el fermentar del pueblo lo metieron en su persona y se hicieron líderes marx es esto tanto él no sabe quien le aupa por debajo es la corrupción de la religión de su tiempo él no lo sabe él enuncia sus principios son tan limpios tan transparentes y tan aceptados porque responden a un hambre de la época bueno con ello ha sido muy largo pero creo que quedamos claro segundo quien en absoluto esto debe quedar muy claro porque la base del marxismo la base sin la cual no subsiste es el ateismo creo que hoy queda muy claro esto tampoco se dice ya sé que lo fácil es disimular las cosas pero no seríamos honrados marx cuanto más se lee marx más clara es la idea marx lo dice él en la carta de Feuerbach es un ateo nato no es verdad que sea nato él dice que sí para decir más no no tiene problema de ateísmo es ateo visceralmente desde dentro y cuando empieza su sistema ya en las primeras obras y sobre todo en la Sagrada Familia contra Bruno Bauer es definitivo es que la única solución que tienen los problemas de nuestra sociedad desde la dictadura de Prusia hasta las infiltraciones de Francia en Alemania los problemas de nuestra sociedad no tiene más que una solución y es la crítica social crítica social que se ha de montar sobre la crítica política política que se ha de montar sobre la filosofía y filosofía crítica que se ha de montar sobre la religión o sea el punto de partida de toda crítica es pulverizar la religión por tanto la respuesta es en cuanto se prescinda de esto la preocupación por el hombre es lo positivo de nuestra segunda parte es totalmente aceptable más que aceptable es religiosa el producto de la religión que se descompone es una religión popular por tanto prescindiendo de esto el sistema marxista va a decirlo así el sistema filosófico no económico eso ya son otros problemas el sistema marxista es muy positivo prescindiendo de esto pero como esto es la base hay que decirlo de esta manera si el marxismo se vacía de su núcleo fundamental el marxismo no he dicho nada por tanto si se le si se le extrae al marxismo lo típicamente marxista es muy útil los que yo conozco que conozco algunos muy de cerca justamente el otro día en mallorca en el día salió un artículo muy bueno sobre los sacerdotes marxistas mallorquines que los hay son dos unos pretenden que sí sí a lo que usted ha preguntado y saben unos caminos que no son nada claros segundo y de estos la mayoría es que ignoran el marxismo soy bueno creen que se puede coger a marx y bautizar no un ateo jamás puede ser bautizado por mucha que se le tire en la cabeza no queda bautizado entonces no es que no soy bueno quiero ser objetivo después de haber canonizado a marx he dicho que es muy utilizable pero quiero decir que a condición de que se les traiga el punto de partida que es hay que matar a Dios para que el hombre crezca no cabemos donde hay Dios Dios nos aliena nos aplasta como no existe además cuando una proyección del sujeto hacia el objeto Dios no existe somos nosotros con este Dios que hemos creado nosotros nos estorba y hay que matar entonces esta visión de que Dios no es nada y si es algo es una creación del hombre es el hombre el que hace la religión ya lo he dicho esto hay que eliminarlo para que sea útil en humanos según eso sería materialismo dialéctico el que sería un tema final pero el materialismo histórico sería otro problema sería otro problema muy largo de discutir muy largo de discutir y muy positivamente discutible ahora el materialismo dialéctico el que todo es un silla no de la materia en evolución evidentemente cuando sabemos me parece que sabemos a través de los griegos que el ser cuanto más es más inmaterial es está en proporción inversa la materia y el ser cuanto más material se es menos se es las cosas que de verdad son son menos material lo más material es la piedra que apenas es menos material menos duro que la piedra es la planta que ya es algo ya se mueve menos material menos resistente que la planta es el animal que ya tiene más vida menos material es el hombre que ya está entre lo animal y digamos lo ideal las grandes ideas del hombre no son materiales son productos de la materia según más y más allá del hombre ya está Dios que es el ser que no tiene ninguna no hay un proceso de desmaterialización que coincide con un proceso con un proceso de realización las cosas cuanto más realizadas están menos materiales con lo cual hecho polvo es un punto que no está discutible si este punto se acepta el marxismo el material y el dialecto está por dentro de hecho hay que reconocer que no hay para qué encontrar ciribusteros que vayan disparando contra estas ideas sin más cuando la historia en esto es definitiva las cosas que son perduran las que no son no perduran el que lo tenga mal y él es definitivo dejarlos a su suerte si el marxismo es bueno sobrevivirá y desde luego todo lo que tenga de bueno sobrevivirá procura que no te haga mucho daño evidentemente entre tanto pero no hay para que gastar mucho el más expositivo que exista el sí y el no en la misma asociación el asunto es un par de preguntas anterior siempre ha habido religiosos ¿por qué ha acabado hablando en la parte del marxismo? y el no ni otra cosa puesto que la religión es tan vital ¿qué es lo que había antes que fue indicada esa la religión social? pero la segunda pregunta quiero hacer ¿puedo repetir la idea de que la sociedad está invertida arriba hacia el interior ¿por qué? ¿el texto de marx o mi su opinión? bueno mi opinión no acaba de ser la de marx marx digo lo que habré sido de marx pero la solución es mi opinión marx dice que la sociedad está invertida por la sencilla razón de que el esclavo y el señor están al revés el señor debe estar abajo y el esclavo arriba en otras palabras si lo quieres pasar al capital significa que el que produce el dinero no es el que lo goza y el que no produce el dinero es el que lo goza es la inversión de las cosas y ha sucedido la sociedad por ejemplo tiene una parte superior que es la religión y una parte inferior que es el convivir ciudadano pues es al revés el convivir ciudadano es fundamental la religión es una excrescencia todo lo que vas pensando es una inversión incluso la Alemania en su tiempo habla de Alemania que está bajo Rusia cuando Rusia cuando Rusia es lo menos alemán de los alemanes en el can de cielo contra él pero Marx dice o sea está pusiendo una inversión total y esta inversión engendra más miseria y la miseria engendra el capitalista el capitalista no produce para él disfruta solamente o sea se apropia de una parte del salario del productor del productario y encima de toda la pluralidad para él el mundo el mundo capitalista es un mundo invertido totalmente el que no trabaja es el que se come el fruto del trabajo y el que trabaja es espoliado al ganador del fruto del trabajo para él ya he dicho si ahora me pregunta mi opinión le diré que sí esto va muy bien para meditar y como diagnóstico de una sociedad descompuesta sí pero que la sociedad la sociedad sea así y sobre todo que el ideal de la sociedad es que no sea así lo cual es muy importante y que tampoco lo vio más si yo digo en una sociedad invertida lo ideal para esta sociedad es que no sea invertida el que lo dice soy yo que soy de la sociedad lo cual demuestra que no está muy mal si yo soy hijo de una sociedad invertida y soy capaz de ver que estoy en una sociedad invertida y que lo mejor que podría ser esta sociedad que me ha engendrado a mí es desinvertirse la sociedad no está tan enferma en otras palabras un mundo que crea a Marx con sus teorías no puede ser tan malo como dice Marx que es la contradicción sobre el caballo de Marx puedes hacer las piruetas que quieras porque es una continua contradicción ahora las religiones antiguas la segunda pregunta me lo diré bueno en unas religiones animistas no hay reacción posible porque no crean una religión social que son las religiones primitivas para darnos pisos la reacción era pequeña porque no era de carácter social y si era de carácter social la reacción posible de la sociedad era muy pequeña y la religión pervivía durante cientos de miles de años porque era muy elementada cuando las religiones se han complicado es cuando se han hecho proselitistas en el sentido de convencer no de nacer en una religión y de dar como nuestros abuelos paleolíticos sino de ganar prosélitos igual que los partidos políticos digamos así tenemos una figura odierna de lo que serían las religiones mediterráneas en este momento las religiones se hacen en un primer momento con la sociedad de hecho que los sacerdotes son los reyes reyes y entonces cuando se acapara el poder religioso y la sociedad es gobernada religiosamente por religiosos y sucede esto es importante la primera reacción que es la que dio Platón en los sacerdotes de Heliópolis en Egipto y es que cuando la religión es dueña del imperio o lo manipula de alguna manera con con Akenatón por ejemplo la religión se hace la despensa el santuario de las grandes ideas del pueblo ideas que en el santuario como los faraones quedan modificados entonces los sacerdotes son los detentores de la tradición de las tradiciones con lo cual las el pueblo que que se siente mal el pueblo o el caudillo que se siente mal reacciona ya que la primera es al cumplido de la religión reacciona contra la religión real o contra el reino sacerdotal reacciona con lo nuevo como todo lo viejo y tradicional está en manos de sacerdotes todavía hoy el sacerdocio de todas las religiones tiende a la conservación entonces en ciertas religiones cercanas a la nuestra se dice que lo importante es ser fiel al pasado más platónicamente no se puede decir es una animalada total ser fiel al pasado no matar el pasado si porque estamos montados en él y si lo quitamos de abajo es el taparrabos primitivo pero montados en el pasado para caminar hacia el futuro el que pone la mano en el arado y mira para atrás no sabe pero pues el nombre del que dijo esto se está diciendo que ser creyentes es ser fiel al pasado tener todo el pasado pero como catapulta hacia el futuro entonces estos sacerdotes que mantenían la tradición popular y la almacenaban y la consagraron en un santuario ven que poco a poco es el pueblo o un caudillo que se levanta contra ellos en nombre de lo nuevo tocainón lo nuevo por tanto es curioso lo nuevo por tanto al aparecer es la reacción contra lo tradicional y contra lo religioso los movimientos de novedad suelen ser siempre anti o arreligiosos que interesante ¿verdad? porque la religión se ha hecho conservada y así sucede está sucediendo todavía las religiones nuevas incluso los cristianos cuando la reacción en un principio sería esta la general y Mars no sería más que un capítulo de la religión Mars que extrae sus puertas de la religión los creyentes de Egipto eran también de la religión pero de la religión lo que hace es levantarse contra lo viejo de la religión la poderumbre o la anquilosación de la religión y predica una cosa que será tenida por antirreligiosa porque predica contra la religión y la predica contra lo corrido de la religión la línea en la religión en el meso y mediterráneas sería esta la religión se hace estatua de sal y los que vienen a predicar contra la estatua de sal predican lo nuevo y entonces lo nuevo es excomulgado por la religión en nombre de la tradición piensa en el tarwinismo por ejemplo piensa en el revolucionismo piensa en tantísima sobreinterpretación histórica de la Biblia más por tanto de más que un capítulo ateo pero en ateo de la reacción religiosa contra la religión en un lugar se llama lo nuevo y se llama lo ateo una reacción positiva y se llama pues cristianismo cristianos por el socialismo y había otra pregunta de la lista yo no recuerdo de la contestación y usted acaba de decir que además se te ha dado un interregión que es el interregión de nuestra exista el hombre puesto que el hombre está al menos y de nuestra igualdad de la región se llama la religión pero para el de la región es un interregión de la región porque y más después la realidad del primer variado se le daría a un estado de una sociedad autótica y a un nivel podría apagar las organizaciones en cuanto a la región no es necesario es que es la contradicción la vemos nosotros y se deduce en su filosofía pero su línea es tan clara de que el ateísmo es fundamental y fundamental fundamental como punto de partida y fundamentalmente nace de la miseria que si logramos crear una sociedad que vaya disminuyendo la miseria del hombre en la misma progresión disminuirá la religión y se le damos una sociedad en que la miseria sea prácticamente nula la religión será prácticamente nula esta es la línea de la lo demás son interpretaciones mías como esta de que digo que Marx no vio que al proclamar que la religión era el grito de la miseria no vio que estaba proclamando la eternidad de la religión esto no lo vio él es verdad que según Marx mismo la religión es eterna pero esto no lo vio él va por su otra línea y es que la religión es lo que entorpece que el hombre sea feliz y que por tanto al lector de que sea feliz en género de miseria la miseria es corregida por la religión por tanto si logramos quitar la miseria perfecta esta es la línea lo demás son puntos contradictorios que se le encuentran que se le encuentran por otras partes él no aceptaría lo que dice a la señora si usted le dice hombre señor Marx según usted entonces si la miseria después de la religión después de la miseria siempre en la religión dirá no no lo acepta lo está diciendo pero no lo acepta porque él cree que la miseria en la religión es en la religión después de la dictadura de la religión bueno yo creo que se le podría preguntar a la miseria lo dice esto lo dice él claramente lo que no llega a decir claramente es si toda miseria desaparecerá no creo que la utopía de Marx sea tan total que crea que llegarán a un paraíso donde no haya ninguna miseria él habla de la igualdad de los hombres y del paraíso evidentemente pero de una miseria no somos nosotros que volvemos a añadir como hemos dicho antes soy yo que digo es que como habrá siempre miseria desde mi punto de vista entonces siempre habrá religión pero pero me probas si está usted diciendo no es que Marx tiende a fundar un imperio un estado en el cual la miseria sea cero entonces la religión será cero la religión es que la religión o sea que según esto porque cuando pienso que es para Marx hay una producción de tener y ser es decir una vez que se tenga la fome es muy posterior a Marx y hay que tener cuidado en el problema es que probablemente hasta hoy en día la gente es decir que la inteligencia normal es una verdad no puede aspirar a más no es decir que no tenga esa miseria pero para Marx otra vez aquí hay que ser respetuoso esto es el final cuando ha estudiado todas las obras con nuestra pregunta de la miseria Marx cree que de verdad llegamos llegaremos a un mundo de felicidad total donde no quepa miseria y por tanto no quepa religión lo insinúa pero no lo dice así de claro ni de tal de más de un iluminado así se lo habría de decir entonces la pregunta de usted es la misma en realidad quizá más filosófica todavía entonces Marx dio claro que el ser y el tener están en una relación directa de forma que cuanto más el hombre tenga más será eso no lo ha dicho jamás Marx esto lo dice Trump y lo hemos de ver este año pero yendo por su línea da a entender que sí que hay una situación de la sociedad en la cual cuando el proletariado ha hecho su revolución dicte en el mundo todos los bienes de la tierra estarán a disposición del hombre con lo cual crearán ser del hombre pregunta y creerán tal cantidad de ser que el hombre quede satisfecho o crearán poco ser pero crearán la satisfacción del hombre sobre poco ser hay dos preguntas no restan no restan es que aquí apuntamos a otra cosa que es post marxista que es muy orgullosa gracias a Trump precisamente y es esto vamos a ver entonces si Marx nos dijera no no vamos a crear una sociedad donde el hombre lo tenga todo y sea totalmente feliz no creo que Marx pensara así y esto tenemos que pensar de la otra manera entonces vamos a crear una sociedad en donde el hombre tenga lo que tenga como todos tendrán igual será feliz Marx está hecho a alguien a alguien a alguien a alguien a alguien es post marxista ¿verdad? si creas una sociedad donde como todos somos iguales y nadie tiene más que yo pues yo como puedo apetecer más y entonces ni siquiera me doy cuenta al ser todos iguales de que yo tengo más apetencias que lo que tengo si no me doy cuenta me aliena a lo que tengo a esa persona si yo hubiese llegado aquí a Marx quizás me lo podíamos hacer el hombre que se contenta con lo que tiene es una piedra pero esto lo podíamos hacer que lo podíamos hacer que lo podíamos hacer porque tiene como por el pensamiento ¿verdad? Marx ya se queda muy bien muy super ¿no cree usted que Marx conoce su contradicción? si la conoce si pregunta si si creo yo que Marx conoce su contradicción sí pero la conoce en la bodega Marx es contradictorio y él lo sabe además usted sabe que hay un librito que no me acuerdo en alemán que son las grandes enemistades de Marx son sus grandes amigos usted sabe que el libro más cáustico de Marx se llama La Sagrada Familia que es famoso lo escribió en París que dice fíjate que familia la Sagrada Familia no sé que me falta una palabra ahora Gegel Otto Bauer un consorte en la ciudad de la Malicia La Sagrada Familia un libro contra Bruno Bauer y sus consortes Bruno Bauer fue el que inició a Marx en la filosofía y en la historia Marx es un jurista pidió derecho a Marx y hizo el doctorado en derecho sobre Demócrito y Epicuro estos bueno Bruno Bauer y los el Doctor Club de Berlín que ya eran muy de izquierdas acogieron a Marx y Bruno Bauer fue el que le dijo has de estudiar historia y filosofía